Sandra, televidente, los estudiantes han sido enfáticos en la decisión de llegar a un acuerdo en este año 2018 para arrancar el calendario académico en el 2019 sin ninguna complicación, es decir, terminar la mesa este año pero con un acuerdo. Alex Flores es representante de los estudiantes de Colombia, bienvenidos ahora con nosotros. Aquí hay una noticia importante y es que ellos han manifestado que si el gobierno nacional le asigna más dinero a la base presupuestal podría terminar este paro. ¿De cuánta plata ustedes están hablando? ¿Y esa base presupuestal, ese dinero, hacia dónde va? Hay que hacer una claridad al respecto y es que el levantamiento del paro depende de las bases estudiantiles en cada una de sus asambleas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para llegar al mejor acuerdo en esta mesa y el día de ayer hemos presentado una nueva propuesta, yo creo que la décima propuesta o más que hemos presentado sobre esta mesa frente a casi una o dos propuestas que ha presentado el gobierno nacional en relación a la base que se dirían recursos del 5, 6, 7 y 9% por encima del IPC dentro del cuatrenio. Es lo que nosotros hemos pedido en este momento. Sin embargo, estamos también dispuestos a escuchar propuestas de parte del gobierno, que es lo que le hemos requerido. Nosotros en ningún momento hemos planteado una posición intransigente. Hemos reconsiderado posturas, por ejemplo, cuando nos ofrecieron recursos para pagar los pasivos del 2018. No nos ofrecieron ni un peso para el 2018, pero nos los ofrecieron para el año 2019, 20 y 21 y hemos replanteado nuestras posturas. Luego, en este sentido, también estamos dispuestos a escuchar propuestas de parte del gobierno que nos permitan descentrabar esta situación porque la base presupuestal es el centro del funcionamiento de las universidades. Con eso es que se le paga el sueldo a los profesores. Con eso es que podríamos formalizar a los docentes que hoy entre el 70 y el 90% son de cátedra, no tienen prestaciones sociales, solo reciben honorarios ocho meses al año y tienen condiciones totalmente precarias. Y por eso insistimos al gobierno en que dejen de ofrecer los recursos a otros rubros y nos concentremos en la base presupuestal, que es el centro de este asunto y que hemos estado dispuestos a decirle a la ministra, ministra, ese dinero que nos está ofreciendo para otros rubros, llevémoslo a la base presupuestal y el gobierno se niega a este tipo de solicitudes que nosotros hemos venido presentando reiterativamente. Bueno, pues ustedes están a punto de ingresar a la mesa de negociación rápidamente. ¿Qué van a decirle hoy a la ministra? El día de hoy seguiremos en las conversaciones pidiendo dinero a la base presupuestal y en relación a lo que está pasando con la situación tributaria de los profesores, finiquitando acuerdos que hemos construido o consensos que hemos construido ya, pero puntualmente insistiéndole al gobierno en la necesidad de destinar y de que nos presente una respuesta a la pregunta que le hicimos ayer. Ayer le hicimos una propuesta de dinero a la base presupuestal y estamos esperando que el gobierno hoy nos presente una respuesta a esa solicitud. Gracias por estar a esa hora con nosotros. Precisamente ellos ya van a ingresar a una nueva jornada de negociaciones, pero mañana hay movilizaciones en la capital del país, a las nueve se van a concentrar y a las diez de la mañana ya van a pisar las calles de la capital para marchar hasta la plaza de Bolívar. Novena gran movilización dentro del paro universitario. Aún no hemos logrado una respuesta seria por parte del gobierno frente a la base presupuestal de nuestras universidades y es por eso que mañana jueves tendremos una movilización que saldrá desde cada una de nuestras universidades y terminaremos en la plaza de Bolívar con un gran concierto. A las nueve de la mañana se empezarán a concentrar los manifestantes quienes partirán hasta la plaza de Bolívar. Nosotros sabemos que el éxito nuestro en la mesa es la movilización estudiantil en las calles y por eso habría que evaluar si en caso tal se suspende la mesa desde el 15 de diciembre hasta la primera o segunda semana de enero. Desde la Universidad Nacional tomarán la carrera 30 hasta la avenida Caracas. Estudiantes de la Universidad Pedagógica llegarán al centro de Bogotá por la carrera séptima. Necesitamos esta solución lo más pronto posible para que esos costos nos sigan aumentando y por fin podamos regresar a clases pero con las condiciones necesarias para aunque sea cubrir los costos de este paro universitario. Docentes y sindicatos se unen a la movilización. El punto de encuentro será el Parque Nacional. Desde allí se movilizarán hasta la plaza de Bolívar.